El presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que Acción Nacional se mantendrá como partido de oposición ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Defendió las manifestaciones de la bancada panista durante la toma de protesta del presidente en la Cámara de Diputados. Acción Nacional asumirá con fuerza, claridad, nuestra posición de ser la primera alternativa, de ser la primera fuerza de oposición en México, en el Congreso. ¿Qué es el presidente del PAN? El presidente que decida y que gobierne en bien de todos, dijo. Reiteró su rechazo a la presencia de Nicolás Maduro en la comida con mandatarios extranjeros que el presidente ofreció en Palacio Nacional. Nos preocupa porque no fue reconocido por el Estado mexicano y por otros países como presidente, debido a que se impuso y su elección no fue democrática. Nos preocupa esa relación entre Nicolás Maduro y entre Andrés Manuel López Obrador. Ha habido dictadores en el mundo que le han hecho mucho daño a nuestro país, afirmó, habló en entrevista con los medios previo a encabezar el arranque nacional de la jornada de volanteo del PAN, con la que militantes del partido informarán a la población sobre los temas, libertades y derechos que Acción Nacional defenderá durante este sexenio. Relación de AMLO con Nicolás Maduro preocupa al PAN-PAN apoyará lo bueno para el país y combatirá lo que debilá y libertades. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, afirmó que en el nuevo gobierno federal su partido apoyará todo lo que sea bueno para el país y combatirá lo que debilá y libertades, derechos y contrapesos del poder. Entrevistado en el marco de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de México, aseveró, en todo aquello que sea bueno apoyaremos, en todo aquello que debilá y las libertades lo combatiremos. El líder del partido Acción Nacional, PAN, subrayó que ese instituto político será una oposición clara, firme, constructiva y combativa a favor de las clases vulnerables. Cortés Mendoza indicó que se ha reunido con legisladores, gobernadores y presidentes municipales panistas buscando hacer sinergia, para enfrentar la nueva realidad con éxito y la única forma de hacerlo es siendo una sola voz. Diputados del PAN despliegan pancarta contra Maduro con información de Carolina Altolaguirre y Notimex. FSR.